No sé si es un problema mío, pero lo escucho muy bajo. ¿Ahora mejor? Sí, sí, ahora. Claro y alto, como se suele decir por ahí. Sí. Bueno, primero disculparnos por ese retraso, porque no estaba previsto que se retrasara. Hemos tenido algunos problemas y hemos tenido que retrasarnos, la verdad. Nuestra intención no era esa. Ya viste lo que pasó la semana pasada. La entrevista realmente tenía que ser la semana pasada. Coincidió con la hora en la que tenías que disfrutar un partido. Se aplazó a esta semana y hoy casi también se vuelve a aplazar. Pero te agradecemos que hayas seguido ahí, esperando la verdad. Enquidamos. Así que, bien, vamos a ir empezando si te parece. Vale, vale. Naces en Madrid. Según lo que sabemos. ¿Puedes hablarles un poco de tus orígenes ecuatorguinianos? ¿A qué te refieres? ¿Tu procedencia ecuatorguiniana? Si es tu padre, tu madre, si los dos son de Guinea Ecuatorial. Ambos, los dos son de Guinea Ecuatorial. ¿Los dos son de Guinea Ecuatorial? Sí, mi madre sí es mulata, es mitad guineana, mitad española. Pero mi padre es guineano. Muy bien, muy bien. Pero, Guinea Ecuatorial como país, ¿tienes algún conocimiento de Guinea? ¿Has viajado en algún momento a Guinea o algo? Sí, he estado desde pequeña ahí en Guinea. Nací aquí y desde pequeña me fui para allá. Estuve en Guinea hasta los 10 años, luego me vine aquí y aquí, vamos. Y luego voy de vez en cuando, en verano, a visitar a la familia y tal. Entonces, bueno, estás empapada de Guinea. La verdad que sí. ¿Y en casa mantenéis alguna costumbre ecuatorguiniana, como digamos, la comida? O sea, lo que es el idioma. Sí, a ver, yo como tal no hablo mucho el idioma, pero mi familia sí son de ahí, hablan todo el rato el idioma, el fan. Y sí, la comida también, comemos la comida de ahí. Sí, siempre. Muy bien, la verdad. Aquí hay gente que está aplaudiendo. De hecho, no sé si es por nuestro retraso. Había mucha gente esperando esa entrevista porque hemos estado hablando mucho de ti últimamente y mucha gente quiere escucharte hablar y quiere conocerte, digamos, teóricamente en persona. Y vamos a ver qué es lo que, a ver, cómo se porta nuestra audiencia. Que vayan dejando sus preguntas a la cajita de mensajes. Bien. ¿Qué formas en las categorías inferiores del Leganés? En las categorías inferiores del Leganés. Pero, ¿cómo llegas al Leganés? ¿Cómo se inicia? Yo empiezo jugando, lo que viene siendo el fútbol, en Guinea, cuando era pequeño. Estaba siempre ahí jugando en mi barrio. No había un equipo, como se le dejaba en Guinea y en la calle. Sí, es verdad que luego vengo aquí y por motivos de la familia y todo eso, pues me he tenido que meter en una residencia. Y estuve en un equipo de la residencia jugando al fútbol cuando era pequeño. En la levin de segundo año hasta infantil de segundo. Luego en cadetes me voy al Rayo Alcobendas, que es un equipo de Madrid, donde estoy dos años de cadete y ya luego ahí me ficha el Leganés, que hago juvenil de primer año, juvenil de segundo año. Y ahora juvenil de tercer año he empezado aquí en el Lograños. O sea, así como tal no me forman las categorías de abajo de Leganés, solamente hasta dos años. Llegaste ahí. Sí. Y ahora jugando al fútbol, ¿encuentras alguna diferencia entre los chicos que empiezan en el fútbol, en la calle, con un chico que empieza directamente en una escuela de fútbol? Sí, sí. Básicamente lo táctico es más lo táctico. En la calle juegas a ver quién es el mejor con el balón en los pies, ¿no? Ya en un equipo de fútbol ya estás mejor posicionado para poder recibir un balón o hacer diferentes desmarques, aprovechar más los espacios. O sea, se juega diferente. No es lo mismo jugar en la calle que juega un equipo de fútbol. Ya con 17 años debutas en la división de honor con el Leganés. ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Con cuántos años debutaste en la división de honor con el Leganés? Este es mi primer año en división de honor con el Logroñés. Nunca he llegado a estar con el juvenil en división de honor de Leganés. Estuve solamente... Perdón, el error es mío. Quería decir Logroñés y no Leganés. Es que habíamos hablado antes de Leganés y acabo diciendo otra vez Leganés. ¿Debutas con el Logroñés y cuáles fueron las sensaciones? ¿Con el primer equipo o con el filial? ¿Con cuál te refieres? Bueno, con los dos, la verdad. Ya que estás jugando con los dos. Se voy por orden primero con el filial, que es con el que primero debuté. Las sensaciones fueron buenas, la verdad. Porque es una categoría que es difícil, ¿no? No es fácil llegar ahí. Más encima con mi edad. Porque normalmente con mi edad los jóvenes están jugando en división de honor. O algunos no tienen tanta suerte y están jugando en Nacional o en Mascatoria más abajo. Pero sí es verdad que el hecho de que me hayan dado esa oportunidad pues se agradece y se ha podido disfrutar bastante bien. Es verdad que luego debutó con Gol, con el filial. Y la verdad que bastante bien. Luego con el primer equipo sí que ya es otro nivel. Porque ya estás con jugadores que han jugado en primera división, han jugado en segunda división. Toda su vida, estás con ellos y no hay palabras para describir eso, la verdad. Se vive, se aprovecha y ya. ¿Con el Leganés no tuviste mucha aportación goleadora? No, la verdad que no. No estaba pasando por el mejor en momentos. También. ¿Pero era por cuestiones realmente futbolísticas o alguna cuestión extra? A ver, es que en el Leganés la verdad que el primer año que estuve, que fue junio de primer año, estuvo bastante bien. Es verdad que empecé en pretemporada muy bien. O sea, en ocho partidos hice 11 goles en la pretemporada. Luego, verdad que temporada ya me costó un poco más. O sea, no tenía tanto gol. Tenía mala suerte, lo que venía diciéndose. Porque hacía buenos partidos, yo creo. El entrador estaba contento conmigo. Luego tuve una lesión, que eso fue lo que hizo también que vaya más para abajo esa lesión. Estuve cuatro meses lesionado y luego vino el parón del COVID y todo eso. Y empecé muy mal. Luego, el año pasado, no tuve apenas participación con el equipo. Porque o no le gustaba el entrenador o no encajaba con él. Entonces, lo poco que jugaba tampoco tenía tantas ocasiones de gol. Y tengo suerte que este año me han dado confianza, que era lo que necesitaba. Tengo entrenadores que me han ayudado bastante. Y eso es lo que me ha llegado a estar metido tantos goles. Bueno, ¿y cómo viviste el confinamiento? Entre el fútbol, a lo que estabas acostumbrado todos los días, a estar en dique seco sin jugar. ¿Cómo lo viviste como futbolista y como persona en particular? Muy mal, la verdad que muy mal. Porque es que jugar al fútbol, es que la gente que me conoce lo sabe. No hablo de otra cosa, no hago otra cosa que no sea jugar al fútbol. Y el no poder jugar al fútbol, pues es como que dices, ¿ahora qué hago? Lo único que haces, ¿qué vas a hacer? No puedes jugar al fútbol, ¿sabes? Lo pasé muy mal. Sí, es verdad que estás con la familia más tiempo y tal. Eso también está bien, pero el estar en casa también te agobias. No puedes salir a la calle, porque en esos tiempos no se podía salir a la calle. Lo pasaba muy mal. Estabas todo el día jugando a la play y poco más. Sobre todo porque el mundo no estaba preparado para eso. No es que se desee un otro confinamiento, pero ya se nos ha educado para eso en caso de que vuelva a pasar. Pero anteriormente la gente no estaba preparada para poder llevar ese estilo de vida. Ya, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, eres muy joven. ¿Estás compaginando el fútbol con alguna otra actividad? ¿Alguna otra actividad? ¿Te refieres a...? Estudios o algún trabajillo, lo que sea. El año pasado, sí. Este año sí es verdad que al mudarme aquí a Logroño y tal, tampoco tenía muy claro lo que quería hacer. Sí es verdad que me he decantado más por el fútbol este año. Quería ver realmente si centrándome en el fútbol tenía opciones, debido a que el año pasado era muy complicado. Y sí es verdad que a mí me gustaría intentar compaginarlo con estudios. Eso ya el año que viene, ya tengo cosas pensadas para hacer. Y este año, de momento no. Este año solamente me dedico al fútbol y nada más. Muy bien. El año pasado es cuando fichas por el Logroñés, si vamos bien, ¿no? No, este año. Este año. Bueno, a ver. Este año. Hablo del verano. Sí, del verano. Entonces, ¿cómo se dio el fichaje? Pues fue muy raro, la verdad, porque no fue una llamada que te digan te quieren Logroñés. Era que en el Leganés estaba a la espera de a ver qué me decía el Leganés. Y yo le dije a mi tío que yo no quería seguir en el Leganés porque no tenía minutos y el entrenador iba a ser otra vez el mismo y no quería repetir una temporada igual. Y entonces me dijo mi tío que, bueno, él iba a buscar una salida a ver qué equipos estaban interesados en mí. Y si es verdad que me dijo mi tío que tenía varias salidas. Tenía un Zaragoza, tenía un Logroñés. Luego también tenía más equipos en Madrid. Y me dijo mi tío que Logroñés le parecía la mejor opción. Salgo de Madrid. Por lo menos me pagaban un poco, me ponía en casa. Y al no tener tampoco tantos minutos, tampoco podía pedir un equipo más allá, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues vamos a confiar en Logroñés, que más encima es un equipo que es joven, está empezando, está bastante bien. Tiene un división de honor, tenía un filial en segunda red. El primer equipo en primera red. Si hacía buenas temporadas podía estar con ellos. Y bueno, decidí apostar por el Logroñés. Y la verdad que bastante bien. O sea, no me arrepiento de nada, la verdad. Eso es bien. En el plano un poco personal, ¿te gusta vivir más en Madrid o en Logroñés? A mí en Madrid, porque me he criado en Madrid y estoy ahí con mi gente en Madrid, siempre. A ver, bueno, estás jugando con el Logroñés B y con el filial, ¿no? Bueno, ahora estoy más con el juvenil. Estoy con el juvenil y solamente con el juvenil de momento. Es verdad que hace dos semanas estuve con el filial por tema de COVID, pero actualmente estoy con el juvenil. Sí, pero en ese tiempo que has tenido entre el juvenil y el filial, ¿cómo lo has vivido? ¿Ha sido como un ascenso dentro de tu progresión? A ver, yo es que más que un ascenso yo me lo tomo como un premio, como algo que estás haciendo bien durante la temporada y las cosas te van llegando. No me lo tomo ni como un ascenso ni como un descenso, ¿sabes? O sea, yo me lo tomo como estoy currando, lo estoy haciendo bien y si lo hago bien, pues tengo esta recompensa, tengo la otra. Entonces, ¿estás preparado para jugar esta semana con el filial, esta semana con el juvenil y la otra semana si te llaman con el primer equipo también? Bien. Yo creo que estoy preparado, ¿no? O si no, me intento preparar, pero la verdad que yo creo que estoy al 100% para estar en cualquiera de las categorías. Tanto en primer equipo, filial, juvenil, yo estoy preparado más con el juvenil, que son con los que más estoy, son los que me conocen más, porque son con los que llevo jugando toda la temporada, son los que me conocen más. Entonces, con eso estoy más preparado. Me siento más cómodo. Llevas 17 goles marcados esta temporada. En total, lo que viene siendo de temporada, sí, llevo 16 con el equipo y uno con el filial. Uno con el filial, sí. Entonces, la pregunta es, ¿ese instinto goleador dónde crees que te nace? ¿Es algo con lo que no hiciste o es algo que has ido perfeccionando con el tiempo? A ver, la gente que no me conoce y tal, y se deja llevar por la temporada pasada y esta temporada, pues dice que se lo pregunta, ¿no? Pero yo de pequeño siempre he sido goleador, siempre he metido muchos goles en las categorías inferiores, en Alevines, en mi colegio. Acabé con 81 goles, siendo el tercer máximo goleador de toda la Comunidad de Madrid. ¿81 goles? 81, sí. Siendo pequeño en Alevines, ya. Bueno, luego en infantiles, el primer año de infantil acabé con 51, el segundo con 45. Y ya luego en cadetes fue cuando ya el salto fue a una liga superior, que ya era autonómica y preferente. Y ahí en preferente hice 11 y en autónómica hice 5. Sí es verdad que me cambiaron de posición. En vez de ser delantero, ahí ya he jugado de extremo y carrilero. Y luego ya en juveniles, en el Leganés hice 5 la primera temporada, antes de la lesión. Y luego el año pasado hice un gol, nada más. Y luego ya este año sí es donde he vuelto otra vez a pegar el salto hacia adelante. De hecho, la gente te llama aquí el Haaland ecuatorinano con los goles porque han visto que esta semana cada lunes venimos a contar, es que no he vuelto a ganar, es que no he vuelto a ganar. ¿Sabías que hasta ahora eres el jugador ecuatorinano con más goles en todas las categorías y en todas las ligas? Desde la liga local en Guinea hasta todas las ligas en las que juegan todos los demás jugadores ecuatorinanos. No, la verdad que no lo sabía, la verdad. Bueno, según los registros que tenemos, vas por delante, 17 goles. Está detrás de ti otro chaval que sí juega en la liga local, que tiene 14, el resto está por muy debajo de los 10, la verdad. De hecho, de los que estuvieron en la Copa África, ninguno tiene ni siquiera 7 goles con su equipo esta temporada. Bueno, la verdad que está bien saberlo. Así que ya puedes ir a farrar ahí en el entrenamiento. Más que farrar a seguir trabajando. A ver, esa temporada has jugado en primera red y segunda red, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Y cómo lo llevas? Jugando en categorías diferentes, que no es nada sencillo. A ver, en lo personal pues se hace duro, ¿no? Porque son categorías totalmente diferentes. El fútbol de las dos categorías es totalmente diferente. Bueno, en las tres categorías, tanto división de honor, segunda red y primera red, es totalmente diferente. Porque en primera red estás jugando con gente que sabe jugar al fútbol realmente. Son gente que se dedica a ello, por así decirlo. Llevan la vida en ello. Y se nota los gestos que hacen, los gestos técnicos y tal. Y luego en segunda red pues ya te encuentras, bueno, en los dos partidos que he estado ya te encuentras equipos más físicos, más preparados, que juegan mucho juego aéreo, todo eso. Y luego ya en división de honor, pues más encima en la división de honor de aquí, el juego es mucho más intenso, muchos balones largos, o sea, no se juega mucho al fútbol. Hay un equipo nada más que juega al fútbol que es la Real Sociedad, que le gusta jugar por abajo, que propone. Los demás son pelotazo y a correr. Y es totalmente diferente el fútbol. Bueno, en lo personal a veces se te complica un poco, porque muchas veces no sabes cómo llevar la situación, pero bueno. Sí, con los 17 goles que llevas marcaros esta temporada, ¿se puede decir que estás en tu mejor momento? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, la verdad que sí. Así está bien. Estaba lejos de los registros cuando era pequeño, pero bueno. Bueno. No estarás esperando alcanzar otros 80 goles en una temporada. Ojalá, ojalá, vamos. A ver, Noe, ¿cómo te definas como jugador? Pues potente, un jugador potente que le gusta correr más a los espacios y intento asociarme, aunque eso me cuesta un poco más. He ido a las capacidades y tal, pero soy jugador de más espacios, de intentar aprovechar los espacios que deja la defensa atrás, tanto el lateral como el central. Y sí, es verdad que también aguanto muy bien el balón de espaldas, eso sí. Tengo que seguir también mejorándolo y tal, pero esas características son las que realmente me definen. ¿Y dónde te sientes más cómodo jugando con otro 9 al lado o jugando como único 9 con dos extremos abiertos? No, a ver, yo me siento cómodo igual. O sea, tanto jugando con un 9 con dos, sé jugar de las dos maneras. El año pasado, de hecho, estábamos jugando con dos delanteros, aunque no jugase mucho, pero aprendí más o menos a los entrenamientos y tal. Aprendes, te enseñan cómo hay que moverse y tal y mejoras el juego, sí. Yo puedo jugar tanto de 9 como falso 9, pero más 9. Mirando un poco a los jugadores de élite, ¿en quién se puede decir que te fijas? Como para decir, me gustaría imitar los movimientos de esto. Sí, a ver, no tienen mucho que ver con mi juego, pero sí es verdad que muchas veces me veo muchos vídeos de Lewandowski, ¿no? Por la facilidad que tiene meter gol y los movimientos que hace, pero realmente no es mi juego. No es el que me tenía que fijar, pero me fijo más en él. Intento mejorar mi juego de cara a él, moverme como se mueve él, aunque es más complicado porque tiene mucha más técnica. Pues está ahí. A ver, estás representado por una agencia, no por un agente. Sí, estoy por una agencia, sí, así es. ¿Te parece mejor eso? Es que el tema de los representantes no me meto mucho ahí. Yo me limito a jugar, la verdad. O sea, estés con un representante o con otro, realmente el que se busca a los equipos es el jugador. Por muy bueno que sean tus representantes, si tú no das la talla, no vas a llegar a ningún lado, la verdad. Bien. Vamos a entrar un poco, vamos a cambiar un poco de bloque. Por la camiseta que llevo, creo que la reconocerás de la selección. Entonces, la pregunta es, ¿sueles ver los partidos en la selección? Sí, cuando juegan, sí. Sí, lo suelo ver. Más está Can, que es la que también más me ha llamado la atención debido a jugadores que conozco, que están ahí. Y sí es verdad que he seguido más un poco los partidos. Es verdad que tampoco he podido ver muchos por el tema de los entrenamientos, porque ellos jugaban entre semana muchas veces y me coincidía con entreno. Y luego los fines de semana sí o cuando podía verlos un poco más. Sí, la verdad. ¿Y cómo definirías la actuación que ha tenido la selección en la Copa de África? Bien, muy bien. A ver, hay que reconocer que nuestra selección no es como las demás selecciones. No es una selección que está llena de jugadores que juegan en primera división, ¿no? Como Senegal, Camerún, todas esas selecciones grandes que tienen mucho nombre. Nuestra selección para mí ha hecho un buen papel en esta Can, ¿no? O sea, con los jugadores que llevaba. Encima son jugadores jóvenes. Dentro de lo que cabe son jugadores jóvenes. Hay viejos y tal, pero también hay jóvenes. Ha sido una selección joven y proponer, que ha propuesto. Ha jugado bien, la verdad. Ha jugado por abajo, ha jugado por arriba. Sí, es verdad que ha faltado un poco de gol, pero yo creo que actúa bastante bien, la verdad. Sí, bastante ha faltado gol. Después de la Copa de África, sí que empiezan a hacer un poco de gol, pero seguimos con que Emilio Unzúo ha hecho tres goles después de la Copa de África. Miranda ha hecho un gol y Dorian también ha hecho un gol. Así que el punto de partidos que cada uno ha jugado después de la Copa de África. El pueblo reclama. De hecho, lo dimos como noticia esta semana, el lunes, que el pueblo está reclamando, o al menos todos los que siguen esta página, la gente nos escribía hasta en privado para saber si estabas en la computadora, porque todo el mundo está esperando verte ya con la selección. Bueno, la pregunta es esta. ¿La Federación Ecuatoriana de Fútbol en algún momento se ha puesto en contacto contigo? ¿Ya has tenido algún contacto? A ver, yo no sé si estoy autorizado a decirlo, pero me voy a arriesgar y lo voy a decir. Y si no lo voy a decir, pues lo siento. Sí es verdad que se han puesto en contacto conmigo los de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Querían llevarme para esta convocatoria, pero debido a que ahora mismo nuestro juvenil no está pasando un buen momento, ¿no? Porque desde que íbamos a dar el salto a entrar en Copa y tal, estamos empezando a perder partidos, estamos acercando a la parte de abajo y ahora es cuando más necesitamos a todos los jugadores. Y les he dicho que al ser amistosos y tal, pues yo tengo un compromiso con el equipo y para mí lo primero es el equipo. Estamos ahí intentando ganar estos tres partidos que nos quedan, que son partidos de nuestra liga y por eso les he dicho que actualmente no. No cierro ninguna puerta, eso lo he dicho, no les cierro la puerta. Si hay otra convocatoria y no tengo ningún compromiso con el club, no tengo nada importante, pues me gustaría ir. Y yo les he dicho que yo a mí me gustaría representar a mi selección. O sea, para los que querían casi matarnos porque nos lo han estado preguntando todos los días, que sepan que si no estás en esta convocatoria no es porque no te hayan convocado, sino por la misma razón que está fuera Esteban, está fuera Bicoró, está fuera Pablo Ganet, casi el equipo titular, podemos decir el equipo titular, está fuera, está fuera Toros, porque la mayoría juegan en categorías que están luchando o por la permanencia o por el aspenso. De hecho, esta semana vamos a tener un partido entre el cacereño y el antequera, y en esos dos equipos, el antequera que va muy mal, está el central ecuatoriano Esteban, que no ha podido ir con la selección, y el cacereño, que sí va bien para intentar ascender de categoría, está Marvin, que sí que ha acercado ir con la selección. O sea, es el verdadero problema que ha tenido el míster para hacer esa convocatoria. De hecho, creo que es la razón por la que la convocatoria ha salido con tanto retraso. Sí, es que también en estas fechas, pues pilla mal a nosotros que somos los jugadores, porque normalmente en estas fechas te decides estar arriba, te decides estar abajo, y ahora mismo es cuando realmente se ve que equipos van a pelear por subir, por bajar, por mantenerse. Ahora es el momento. Entonces, esto ahora a nosotros nos viene muy mal. O sea, a ver, si esto hubiese sido hace un mes, pues sí te digo que a lo mejor se hubiese ido, ¿no? Pero al ser ahora mismo es complicado, es complicadísimo. Sí, pero ¿estás preparado para la competencia que te espera en la selección? Porque estamos hablando que vas a llegar a una selección donde Emilio Nzué está en sus últimos años y te va a dar lo mejor de sí. Dorian te puede decir que ahora es el más fijo entre los puntas que tenemos. Y Siafá también sigue ahí. Entonces, si te incorporas, serías como el cuarto que tendría que ganarse su puesto. Bueno, esto es como todo. Esto es un deporte. Todos estamos peleando por algo. Yo no sé si estoy preparado o no. Eso realmente se ve en el campo. Eso es ir, intentar ganarse un puesto, tanto primer delantero o segundo delantero. Yo no me veo ni mejor ni peor que los demás. Eso ya lo ve el míster, o vosotros, que sois los que seguís el fútbol y sois los que animáis y todo. Eso ya decidís vosotros. Pero yo me veo con posibilidades de poder contar con minutos con la selección. Y yo creo que lo ideal sería ir, probar y a ver qué tal. A ver, es una experiencia más. Yo soy joven, todavía tengo mucho por delante. Y sí es verdad que también nosotros, al no tener categorías inferiores, esto también es dar un salto más, la verdad. Y está bastante bien. Sí, porque lo normal sería que estés jugando ahora en la sub-17 o en la sub-18 de la selección. Sí, de no más, sí. De hecho, es algo de lo que siempre hablamos. Creemos que incluso les perjudica a muchos, porque la selección misma, dentro de la convocatoria del Camerún, había una selección totalmente sub-18. Porque había muchos que tienen de 18 a 20 años ahí, que podrían tener una selección aparte. Sí. Y no están teniendo muchos minutos con la selección absoluta. Porque los Balboa, los Enemes, que todos esos chicos tienen 18, 19, los de Seguer. Sí, es normal, es normal. Estás con una selección donde hay gente de 30 y pico de años, 40 y pico de años, tienen más experiencia, han estado más tiempo... Bueno, de 40 y pico no hay, ¿eh? No nos pasemos... Pero en plan, me refiero ya a que son mayores, ¿sabes? Por no decir edades y tal. Sí, sí, la verdad. Divertido. Viendo la nómina de delanteros que tiene nuestra selección ahora, ¿qué crees que le aportarías diferente a esta selección ahora? Bueno, a ver. Tampoco te voy a decir gol porque a lo mejor vas ahí y no metes gol, ¿sabes? Pero no sé... O sea, a ver, viendo la selección, yo creo que podría aportar lo mismo que aportaba más o menos Dorian. Intentar quedarte los balones, el pelear con los centrales y, sobre todo, el aprovechar los espacios. Sí, sí. A ver. Nosotros hemos sido un buen equipo. Aquí podría decir equipo. Una buena selección. Hemos actuado como equipo. No hemos ganado por individuales de un jugador porque nosotros no teníamos ni a Cristiano ni a Messi. Hemos tirado con lo que teníamos, que es ser equipo. Y ahí hemos llegado siendo equipo. Ahora que no estás yendo con la selección, pero estás en contacto con algún jugador de la selección que, digamos, como amigos o conocidos dentro del mundo del fútbol... Sí, con Dorian. ¿Con cuál? Dorian. Sí. A ese Dorian le hemos tenido aquí anoche, que renovó su contrato desde ayer. Ya lo vi. Él ha venido aquí a visitarnos. Esto es importante. Bien. Ya que te han llamado antes en esta convocatoria y no has podido estar, ¿crees que con eso ya te basta para estar en la siguiente convocatoria? Porque la siguiente convocatoria será para partidos oficiales para jugar en la fase clasificatoria de la Copa África 2023. Bueno, yo creo que eso no lo tengo que decir yo. Yo creo que eso lo tiene que ver el míster, que es el que se dedica a ver los partidos. Yo intento hacer lo que puedo. Intento ayudar al equipo, o sea, con el juvenil, con el filial primer equipo. Intento ayudar. Intento dar lo mejor de mí. Intento dar mi mejor fútbol, mi mejor versión. Intento llegar a ese punto de poder mejorar, aprendiendo lo que me dicen ellos y tal. Y eso ya lo va a decidir el míster. Si el míster creo que estoy preparado para ir con la selección y me llama, yo no tengo ningún problema. Sí. Esperamos tenerte ahí en junio, porque serán partidos muy importantes. Serán partidos muy importantes. Y esperamos que vengas aquí a contarnos tu primera experiencia con la selección, si te vas. Ojalá, ¿no? Ojalá. Sí, la verdad. Esperamos tenerte aquí. A nivel de delantero, bueno, ya lo había dicho que te fijas en Lewandowski, pero ¿hay algún otro en el que te fijes? Sí, sobre todo en Radford. Radford es mi ídolo, para la gente que no lo sepa. O sea, Radford es el que siempre me ha visto sus vídeos, siempre, 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 siempre. Aunque no juegue en mi posición, pero realmente él, cuando empezó a jugar al fútbol, empezó siendo delantero. De hecho, su primer gol que marca es siendo delantero. Siempre me ha gustado su estilo de juego, el atrevimiento que tiene. Sobre todo eso, el atrevimiento que tiene es lo que me gusta mucho de él. Hola, Núe, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien, bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Bueno, pues yo soy Miguel, uno de los presentadores de la página. Estoy aquí para hacerle un pequeño juego, ¿no? Unas cuantas preguntas breves y sencillas. Espero que acabe mi compañero. Bien. No, ya lo tienes ahí, te lo he preparado. Te lo he calentado. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo te ha parecido la entrevista? Bien, ¿no? Bastante bien, muy natural, la verdad. Bien, bastante bien. Me alegro, me alegro. Bueno, disculpadnos por el retraso. No pasa nada. Estamos aquí apretaditos. Ahora, siempre que juega la selección, estamos un poco apretados. Ahí pidiendo información. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, has dicho una cosa aquí que realmente ha coincidido con lo que también dijo Dorian ayer, que le tuvimos aquí, que es que su jugador ejemplar es Lewandowski. ¿Qué tenéis en común, Dorian y tú? ¿Sois amigos, hermanos? ¿Habláis a menudo? Somos amigos. Hemos jugado juntos en el barrio, tal, y muchas veces hemos coincidido en varios sitios y nos llevamos bastante bien, la verdad. Perfecto. Bueno, aquí te hemos preparado unas cuantas preguntas brevesitas y tal, y cositas así. Bueno, la primera pregunta es, ¿te arrepientes de algo que te haya ocurrido a nivel deportivo? No, la verdad que no. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, la verdad. De hecho, si en algún momento me he equivocado, yo creo que lo he podido corregir a tiempo, ¿no? Yo creo que no me arrepiento de nada. Dorian, del 1 al 10, ¿cuánto crees que amas el fútbol? 10. El 1 al 10. Qué crack, qué crack. Bueno, digamos que, obviamente, cuando venimos de pequeños y tal, ¿qué otro deporte habrías practicado si no fuese el fútbol? A ver, yo, es verdad que desde pequeño se me han dado bien todos los deportes. He tenido la suerte de estar en una residencia donde he podido practicar todos los deportes, la verdad. Tenis, baloncesto, pádel, judo desde pequeño, tal. Bien, he podido practicar todos los deportes. A mí se me han dado bien la mayoría de los deportes. Ser bueno ya, eso es otra cosa. Pero hacer, he hecho casi todos los deportes. ¿Podría decirnos cuál es tu primer y tu último equipo que estás atravesando ahora mismo tu trayectoria futbolística? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa pregunta no la entiendo. ¿Cuál fue tu primer equipo con el que empezaste a jugar y cuál es ahora tu equipo actual? Con el que pensé a jugar realmente en competiciones oficiales. El primer equipo es el Pinosierra, que ahora queda el equipo de colegio, la residencia, que ahora se ha cambiado a Calsby. Y el último equipo es el Logroñas. Perfecto. Bueno, esta pregunta, no sé si es una pregunta, es para... Yo soy un poco perigüeño, ¿no? Y mira, ¿qué talla de botas, Calsas? Esto ahora, la gente se va a empezar a reír ahora. No, la verdad que Cals un 47 y medio. Ah, olvídate. 47. La verdad que sí. Olvídate. Pero si tú Calsas, ¿cuánto mides? Bueno, ¿cuánta altura? Estoy en un 86, 87 más o menos. Sí, 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 se te nota, se te nota, se te nota. Tú tienes una altura muy así. Bueno, algo que tengo en común. Entonces... Entonces, Calsas 47, mires 1,86. Se puede decir que el físico es una de tus grandes actitudes en el fútbol, ¿no? Sí. Tus grandes ventajas frente a los demás. Sí, destaco mucho, sí. Destaco mucho también por la altura y el físico y tal. Sí. Y yo que venía aquí para pedirte unas botas... Olvídate de la pregunta. Ay, es como que se le está cortando, ¿no? Casi. Mandas, vendías tus botas a Guinea y habrían que probarla a media ciudad, ¿eh? Porque chicos que calzan 47, muchos no creo que hayan. Claro, claro que sí. Dios me dio unos buenos pies. Yo que soy mayorcito, casi calzaste el doble de mí. De lo que calzaste. ¿Qué le ha pasado a Miguelito? Dios mío. Dios mío. Las cosas del directo. Bien. Seguimos con el juego. ¿Frío o caliente? ¿Qué prefieres? ¿Calor o frío? ¿Calor o frío? ¿Verano o invierno? Vamos a decirlo más claro. A mí me gusta más el verano. El verano me gusta más. Bueno, habiendo crecido en Guinea... La verdad, la verdad. Tampoco en Guinea hay ni verano ni invierno. En Guinea hace tiempo que hace, la verdad. Sí, pero calor hace. Sí, eso sí. Sí. A ver, creo que está de vuelta el tío. ¿Carne o pescado? A mí me gusta más la carne. Pero como de todo. Fallos técnicos, fallos técnicos. No sé, pero algo me dice que este directo, no sé, creo que va a cumplir unas grandes expectativas. Desde que se viene arrastrando, ahora mismo se me apaga el móvil. Es impresionante, es impresionante. Pero bueno, Noé, tú sabes que al final de todo, los jugadores visitan lugares, países, más o menos, ¿qué países, qué ciudades has visitado? ¿O cuántos países o ciudades has visitado? Digamos, puedes contarnos con los dedos, ¿no? ¿Tres? Sí, he visitado Francia, he visitado... Bueno, en Ecuador se puede decir. Y yo creo que ya tampoco he viajado mucho, la verdad. No he tenido la suerte de poder viajar tanto. Para ti como jugador, ¿cuál es la mejor foto que crees? Que esta es mi mejor foto mientras yo estaba jugando. Ah, la mayoría. Yo creo que todas son muy buenas fotos, la verdad. Sí, es verdad que a lo mejor me puedo decantar más por una que por otra, pero realmente, así como tal, tengo unas cuantas fotos que me gustan mucho. Pero la que más, yo creo que la que más me gusta es la que estoy... Bueno, la que habéis subido vosotros en la entrevista, que estaba con el balón. Esa fue la foto que me he tomado con el primer equipo. Esa me gusta mucho. A mí me encanta una que también, por una parte, de esa portada, donde estás parado con las manos en la carrera, que parece como mostrar potencia al estilo Lucas. Como si hicieras este, estoy yo como jugador, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, como prácticamente yo había visto a un par de jugadores, cada uno tiene su ritual, su costumbre ahí, ¿no? Cuando vas a jugar un partido. Entonces, me gustaría decirnos qué es lo que haces antes... Me gustaría saber qué es lo que haces antes de ir a jugar un partido, ¿no? ¿Cuál es ese ritual que siempre haces cuando vas a entrar al campo? Pues lo hago siempre. Yo lo que hago siempre es ya por la mañana empezar con música para tranquilizarme, para relajarme y si hay nervios que salgan, pero sobre todo con música. Y luego también rezo a mi Padre Dios, porque yo soy cristiano, y rezo también para que me ayude, para que esté conmigo cuando vaya a jugar. Y luego, antes de los partidos, siempre me meto en el baño para rezar a un Padre nuestro. Y luego en el campo ya hago el nombre del Padre Dios Espíritu Santo y ya para jugar. Ya estoy listo para jugar. Qué grande, tío, qué grande. Bueno, Núe, digamos que más o menos eres un gran jugador, con un corpulento muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es realmente tu cualidad deportiva como jugador? ¿Qué es lo que te define, qué te hace más grande, digamos, que esto? Aquí la gente, los defensores me tienen miedo porque tengo eso. La potencia, la potencia que tengo, la agresividad con la que voy de cara a correr. Perfecto. Y como jugador, ¿qué crees que deberías mejorar para un futuro o para hacerlo mejor? Yo creo que para ser futbolista tengo que mejorar todo, todo, todo. Siempre hay que mejorar, cada día hay que mejorar más. También sí es verdad que lo que tengo que mejorar mucho también es el juego combinativo porque ahora mismo muchos equipos también intentan proponer y tal. Y sí es verdad que es una zona donde flojeo un poco en el juego de asociarme, ¿no? Aunque yo creo que también lo domino un poco, pero es donde si hay que sacar algún pequeño fallo creo que puede ser eso. ¿Has fallado algún balón a bocajara, como se suele decir, a irse en el portero? Hombre, a ver, sí, yo creo que sí. A ver, sin el portero así como tal, no, pero sí es verdad que has podido tener una que te han dado un pase y ya has fallado. Yo creo que todos los futbolistas, tanto los de primera división como los de última división, fallan, fallan, todo el mundo falla. Perfecto. Y como jugador, digamos, Noela, ¿de dónde viene tu motivación como jugador? Pues la verdad que no lo sé. Es que es algo que me nace de dentro. O sea, yo es que desde pequeño la gente que me conoce, que ha estado conmigo ahí, saben que siempre cuando veo un balón, si no lo toco, no soy yo quien está pasando ahí. De hecho, lo ha puesto alguien aquí, que desde un año ya estabas ahí lanzando al balón. Mi tía, es que desde pequeño, con un amor al fútbol incondicional. Bueno, las últimas dos preguntas. ¿Te miras mucho al espejo? Tuyas, Miguel. ¿Por qué vos estás? Yo sí, yo sí, la verdad que sí. Vale, y para mí, para no matarte aquí y tal, ¿cuál es la palabra que realmente define a Noela? ¿Como persona? ¿Como persona? Pues no sé. A ver, en plan, ¿quieres que te diga una o te diga varias? Unas varias que te definen como, digamos, persona o como jugador. Bueno, yo creo que soy muy humilde, la verdad. Motivador. Buena persona. Así que te diga yo, no sé, eso ya lo dice la gente que está conmigo, la verdad. No sé qué decirte, pero es verdad que lo que más hay en mí es la humildad, ¿no? El hecho de vivir en Guinea y tal, aprendes cómo es la vida y tal, y sabes que ahí tienes que ser humilde para poder ser alguien el día de mañana. Perfecto. Bueno, hermano, muchas gracias, de verdad. No te vayas dos días. No, no me voy, no me voy. Ya terminé con mi tanda. Vale, vale. Hola, no es buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Bien, ¿todo bien? Oye, un placer tenerte aquí con nosotros y, de verdad, tú eres uno de los jugadores que van a formar parte del futuro de la selección de Guinea Ecuatorial. Hombre, vamos a ver, ojalá no. Y ahora, el míster, Juan Michá, te tiene echado el ojo de Chao. Así que, para que salgas a un partido, tienes que tenerlo en cuenta. Aparte de ayudar a tu equipo también, que el míster está ahí al tanto. Perfecto. Yo he empezado a veros la entrevista y tú has dicho que naciste aquí y luego fuiste a Guinea y que viviste hasta los 10 años en Guinea. Sí, así es. Supongo que en Guinea ya empezarías a jugar al fútbol. Sí, en las calles, como se juega allí en Guinea. Ahí es donde quería ir, yo. Oye, ¿qué aprendiste del fútbol callejero de Guinea? Que es muy duro. En la calle se juega muy fuerte. O sea, ahí en mi país el fútbol es muy duro. O sea, hay gente muy buena, la verdad que hay gente muy buena en la calle. Encuentra esa gente que hace cosas con el balón que dice, guau, no lo puedes ver en un partido normal. Pero lo que más destaco ahí es la agresividad, la fuerza que tienen. Y tú crees que es imprescindible para llegar a ser un buen profesional, practicar un poco de fútbol callejero. Sí, a ver. Es que más que fútbol callejero, para ser un buen jugador profesional yo creo que tienes que estar muy bien tácticamente. Porque realmente el fútbol de hoy en día se basa por la táctica. Pero realmente para poder ser un buen futbolista tienes que tener algo distinto de calle. Porque muchas veces los jugadores que vemos, como ahora se dice, de sala. Yo más que decir jugadores de sala, como por ejemplo Ronaldinho, Neymar, son jugadores de calle. Son jugadores que han jugado en el barrio y por eso dominan muy bien la pelota. Porque son jugadores que se ponen a jugar todos contra todos, no se les va la pelota realmente. El uno para uno lo tienen muy dominado por eso. Por eso yo creo que para poder ser un buen jugador tienes que jugar en la calle. Oye, ¿quién es señorita Mangue, por cierto? Que está aquí. Ah, es mi tía, es mi tía. ¿Con ella fuiste a Guinea o...? No, con ella no, con ella no. Con ella no. No más que nada porque está ahí dándole fuerte. Sí, sí, sí. Yo también me he dado cuenta. O sea, fíjate que yo pensaba que era una seguidora suya, una prima, una hermanita. Pero ahora que lo acabas de decir, es que de verdad, yo creo que eres tu fan número uno, ¿eh? Sí, la verdad que sí, sí. O sea, mi familia es mi fan número uno. Oye, una vez que ya vienes a España con 10 años, supongo que vas directamente ya a las categorías inferiores. ¿Era el de Valé, si no me equivoco, de Pau? No, no. Empiezo en el Pinosierra, que es un equipo de colegio, está en el colegio, una residencia, y ahí es donde empiezo a jugar. Pero antes de eso, ¿jugaste al fútbol callejero también aquí? A ver, fútbol callejero, entiéndeme. Sí, sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Sí, sí, desde pequeño. Yo jugando, yo con 6 años, 7 años, estaba jugando con gente que tenía 40 años, 30 años. Estaba vivido jugar con gente mayor, como se juega en Guinea, vamos. Sí, es verdad que muchas veces ibas a los sitios y te decían, tú no juegas porque eres muy pequeño, pero realmente cuando me ponía a jugar, querían que jugase siempre porque era divertido. Y una cosa, también durante la entrevista has dicho que tu jugador favorito es Raspord. Sí. Pero, ¿en qué te gustaría parecer a él? ¿En el aspecto solamente deportivo o en lo social? Porque también, aparte de ser futbolista, en lo social también es influyente. No, ahí ya cada uno tiene su vida. ¿Te quiero decir? Sí, no, ahí ya cada uno tiene su vida. Yo lo único que me, si me tengo que parecer en algo, me gustaría parecerme en el fútbol. Ya en lo personal ya soy yo mismo, o sea, intento ser yo mismo. No me influyo ni por nadie ni por nada. No, no, pero en lo personal no me refiero, en lo social más que nada porque te digo, durante el confinamiento, por ejemplo, como jugador, Raspord estuvo ayudando durante mucho tiempo a albergues con su propio dinero a gente que no, que lo necesitaba. Trasladándolo a ti, en España seguramente no, pero en Guinea, por ejemplo, tú te ves en algún momento yendo a que has dicho que vas a Guinea continuamente, a veces que puedes. Y eso yo, de verdad, lo aplaudo porque muchos futbolistas guineanos que juegan en la selección solo van a Guinea, y no es por criticar, sino porque es contratar un hecho. Es que la verdad. Solo van a Guinea cuando tienen que jugar con la selección. Es lo que yo decía yo a uno. El hecho de coger, por ejemplo, tú esperamos y esperemos que en algún momento llegues a jugar en un equipo top. Pero en ese momento que tú tengas más, esperemos, es un deseo. Sí, sí. En ese momento que tú tienes cierta influencia, te ves a ti en Guinea, un verano, en vez de ir a Ibiza, ir a Guinea, organizar un campus para los chavales, donde tú, por cierto, ¿en qué barrio creciste en Guinea? En Campoamor. Ah, o sea, en Bata. No, en Malabo, en Malabo. Eso está en Malabo. Pero también hay Campoamor en Malabo. A ver, de Pau, lo mejor, está en Malabo. Déjate de hostias. Es que también hay Campoamor en Bata, chico. Bueno, tú te ves a un veranito ahí, en vez de ir a Ibiza o a Formentera o en un campus ahí en Campoamor o en Algema o en Los Ángeles o en el barrio de Miguel en Santa María. A ver, yo, Sol, la verdad que no te puedo decir sí y tampoco te puedo decir no, porque eso es lo que ya depararía el futuro. No sé si sabes lo que haría el futuro, pero a mí realmente sí me gusta ir a mi país. De hecho, yo muchas veces de vacaciones tengo para irme a otros sitios. Antes no lo he mencionado, pero también estuve en Inglaterra. Pero yo realmente, si voy a Guinea es porque es decisión propia, porque yo quiero ir a Guinea y ver a mi familia, porque es un sitio donde he crecido. Y, o sea, me siento de ahí, me siento mi hogar. O sea, por mucho que esté aquí en España y tal, a mí me gusta mi país. Tiene sus diferencias como los demás países, pero la verdad que me gusta lo que veo ahí. El paisaje es muy bonito, la verdad. Hay zonas que, la verdad, que agradan mucho la vista, como Sipopo. La verdad que no está en Bata, así que no puedo hablar de Bata, pero sí puedo hablar de Malabo y lo poco que está en Malabo me gusta, la verdad. No te pierdes mucho tampoco, y me matas. José, José, José. Qué mala gente eres, tío. Qué mala gente eres. Es que este tío me pica. Es que Malabo, Malabo, Malabo es Malabo. Sí, yo habrá que estar en Malabo y no he ido a Bata, pero yo, si tengo que elegir entre Malabo y Bata, lo siento, pero cojo Malabo. A ver, José, me permites, antes de que nos corten, porque creo que si no dentro de 5, dentro de 10 minutos nos cortan, no he calculado bien el tiempo. No he terminado. Por eso quiero hacerle una última pregunta. Quiero hacerle una última, bueno, no una última pregunta, sino una de las que teníamos guardada, la última que teníamos guardada. No sé que vuelva. Ajá. No sabemos cuánta disponibilidad tiene. No, yo, no os preocupéis por mí, yo, lo que vosotros dureis, no tengo problema. Vale. Vale, vale, ahí vamos, chaval. Miguel, Miguel ya se ha ido, ves, internet de Gran Canarias. Sí, sí, acabas contrato este año, ¿ya se sabe algo para el club? Hay algo que no sabéis, pero yo renové en noviembre con el club otros dos años más y realmente acabo contrato dentro de dos años más. Vámonos, enhorabuena. Hombre, 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 esto es muy importante, la verdad. ¿Cómo es que no nos llegó o no lo publicaste o algo? No, el publicar sí lo publiqué, pero a lo mejor no lo habéis visto o tal, pero sí, es verdad que lo publiqué y tuve muchas felicitaciones y tal. La verdad, desde aquí también te felicitamos. Ahora sí que nos van a contar, José, ¿ves por qué yo quería hacer esa pregunta? Pero continuamos. Volvemos dentro de 30 segundos para continuar con la charla y que el público vaya enviando sus preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Noé. Sí, nuestra seguidora, nuestra seguidora Lisa, nos está diciendo aquí que la encanta nuestro nuevo logo. Muchas gracias. La gente nos ha dicho que le encanta, aunque muchos también hayan escrito bastantes cosas que tenemos que meterle más los colores de la bandera, pero si le metemos tantos colores de la bandera no seríamos auténticos. Queremos ser también auténticos, queremos ser el as de Guinea Ecuatorial o el diario marca de Guinea Ecuatorial, sin tener que meterle los colores de la bandera verde, blanco, rojo y azul. La gente quiere más colores de la bandera. ¿Qué te parece nuestro nuevo logo? Bien, lo he visto, está muy bonito, la verdad. A mí me ha gustado, me ha gustado. Los colores de la bandera ya... A ver, cuidado, que no me se me malinterprete. Me gustan los colores de la bandera de Guinea Ecuatorial, pero es que la gente ya está abusando un poco de esos colores. Tampoco, tampoco... José, cuidado, ¿ves? No quiero tener que nombrarte director general del monumento. Calla, calla. Que te iba a preguntar, oye, ¿hasta dónde quiere llegar Noé como futbolista? ¿Cuál es el objetivo final de Noé? Yo se lo prometí a mi madre y ojalá cumplirlo. Mi objetivo es llegar a ser un jugador profesional conocido. Ya no estoy diciendo llegar a ser de los mejores del mundo, pero llegar a ser un jugador profesional conocido. Pero, ¿y durante el camino que tienes que recorrer, tienes más o menos claro qué es lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer para llegar a alcanzar el objetivo? Sí, yo lo tengo bastante claro. Y lo único que puedo decir es, realmente, si quieres llegar a ser futbolista, no basta con tener condiciones. Porque hemos visto muchos jugadores que siempre se han quedado en el camino o que iban por un buen camino, pero luego han quedado cayéndose. Porque para ser un futbolista tienes que hacer sacrificios, como todo, ¿no? Y la verdad que yo sí estoy haciendo un sacrificio muy grande y me lo tomo muy en serio, la verdad. Aunque no sé si algún día mañana seré jugador profesional o no. Soy ya la única persona que lo sabe Dios. Pero, si fuese por mí, yo intentaría hacerlo, sí. Y hablando de sacrificios, lo que decías tú, para llegar a ser profesional en cualquier categoría deportiva tienes que hacer muchos sacrificios. Por ejemplo, ¿cómo es el día a día de no? Por ejemplo, se levanta desde que se levanta hasta que vuelve a la cama. ¿Cómo es el día de no? Mira, yo te voy a ser muy natural. Yo te voy a ser yo y te voy a decir la verdad, como siempre. Ya os he dicho que no estoy estudiando. Entonces, no te voy a decir que me levanto y voy a la universidad porque eso es mentira. Si te lo digo, te estoy engañando, no es así. Yo me levanto y lo que hago, pues... O me hago unos testes de conducir porque me estoy sacando el examen o me pongo a jugar a la play hasta que me voy a entrenar. O si no, me veo una serie. ¿Eh? ¡Pacané! ¡Bastarre, eh! Bueno, todavía soy joven. Bueno, solo tiene 18, ¿no? Sí, o sea, yo tengo 18. Entonces... Díselo, porque el tío pensaba que tenía unos 25. ¡No! ¡No! ¡Que no! Bueno, pero el chaval es tan alto... ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Porque hay gente que desde los 16 se lo empieza a preparar para una vez cumplido 18, se presenta... ¡Socárselo ya! Ah, yo tampoco he tenido... No he tenido ese tiempo. ¡No he puesto! ¡No he puesto! Tampoco he tenido esa... La necesidad de sacármelo antes, ¿sabes? No... Vale. No he tenido esa necesidad. Díselo, ¿ves después? No he... A ver, ¿sabes? No... Sí, lo que sí... Lo que yo quería preguntar es... Con el tiempo que llevas en el fútbol, ¿qué es lo más...? Depou, me estaba contando cómo su día y día se levanta a hacer los 10. Pues... ¡Claro! ¡Joder! ¡Joder, ese tío! No, a ver, lo digo porque esto es importante. A ver... Continúa, continúa. Muchos nos quejamos de que gana mucho dinero. Pero es que para llegar a esta meta hay mucho sacrificio por detrás. Sí. El Noé no puede ir un viernes como yo y va al Burger King, por ejemplo, y se come una hamburguesa y se toma una cuatora de un litro, como hago yo. O sea, que vas por esas. No. Por ejemplo, por eso quieres saber más o menos la alimentación y la cuida, si aparte del entrenamiento, hace ejercicio y aparte por su propia cuenta, porque todo eso, quieras o no, va sumando en la formación del cuerpo de un profesional. Sí. Sí, a ver, yo me levanto, desayuno, luego me pongo a jugar un poco a la play hasta que me hago la comida y en la comida sí la controlo bastante y la llevo controlando ya desde hace tres años. Llevo controlando la comida, llevo comiendo bien, saludable. Por cierto, no me voy ni al Burger ni nada de eso. ¿Veis? Luego me voy a entrenar, voy antes al entreno para hacer gimnasio antes y con el preparador físico que me manda a merecer ejercicio y tal. Y ya luego hago gimnasio con el equipo y entrenamiento y luego o me quedo a hacer movilidad o me vengo a casa. Y luego ya por la noche o me pongo una serie para dormir o me quedo jugando un poco a la play hasta el día siguiente. Entonces es más o menos mi día a día. José, 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 espera, información, información, esperen. Bien, el partido de Guinea Ecuatorial contra Guinea Bissau se jugará en la ciudad de Algarve, en el distrito de Faro, o sea, en Portugal. Esto es información. Para los que viven en Portugal, para que empiecen ya a buscar entre las deferas de estadios que puede haber en esta ciudad, porque ahí es donde jugará Guinea Ecuatorial contra Guinea Bissau. Repetimos, Guinea Ecuatorial contra Guinea Bissau se juega en la ciudad de Algarve, en el distrito de Faro. Continúen, chicos. Tengo que coger un avión. Bueno, José, estaba diciendo, ya que estoy mirando aquí los comentarios, es que no sé a qué... ¿Quién es el jugador que no le hubiera gustado tener a una tía como la Mangue, no? Es que su tía hasta controla su alimentación, sabe lo que hace o deja de hacer. O sea, José, ¿a quién no le gustaría tener a una tía como la que tiene Noe? No, ya lo he visto, ya lo he visto ahí, que está ahí. Noe, la quieres mucho, ¿no? La quieres mucho, ¿no? Sí, o sea, a mi familia, tanto a mi tío, a mi tía, a la novia de mi tío, a toda mi familia, les quiero un montón. Sí, es verdad que yo no soy tampoco muy familiar como tal, como digamos. Yo soy más yo, me dedico más a mí y tal. No soy una persona familiar, pero sí, la verdad que les quiero muchísimo a todos, vamos. Antes has dicho, Noe, que en casa tú no hablas mucho funk, pero en casa sí que habla la gente dialecto y que se prepara mucha comida de Guinea ahí. O sea, un día que tu tía viene y te prepara ahí un buen envuelto de cacahuete, ¿eh? Él no puede comer eso. ¿Tú qué haces? Vamos a ver. A ver, yo, pues, depende. Si es partido de liga, pues no puedo comerlo, pero si no tengo partido de liga y todo eso, claro que lo como, obviamente. Hay cosas con las que no te voy a comer. Hombre, con la comida no se juega. No, pero yo tengo una pregunta. Una de las tantas preguntas, o que me han ido dando vueltas en la mente, es, muchas veces, no sé si has llegado a hacerlo, ¿eh? Que juegas un partido con las categorías inferiores hoy viernes y el sábado juegas con las categorías más altas. ¿Cómo combinas? ¿Cómo el cuerpo resiste a todo eso, señor mío? A ver, nosotros que somos jóvenes estamos, o sea, yo creo que nuestro cuerpo está preparado y, de hecho, nosotros nos entrenan a un nivel tan alto para poder aguantar eso, la verdad. Sí, es verdad que hay muchas veces que, a ver, si realmente con uno juegas 90 y con otro juegas 90, te mueres. He tenido suerte de no jugar 90 ni con uno ni con otro. Sí, es verdad que con el filial lo máximo que he jugado han sido 45 minutos. Sí, lo máximo en un partido han sido 45 y luego con mi equipo han sido 90. Y sí, es verdad que a principio del partido estás bien, pero luego al final te cansas un poco más rápido porque ya tu cuerpo ya viene fatigado de antes de ponerse a un alto nivel. Sí, está aquí tu amigo. Hola, Dorian. A ver si Dorian le envía una pregunta. A ver si le envía una pregunta. Noé, ¿qué es lo más insólito que has vivido en un campo de fútbol? Ya sea para bien o para mal. ¿A qué te refieres? Algo que haya ocurrido durante el partido de fútbol, estando tú en ese partido de fútbol, ya sea en la grada o en el tenor de juego, que te haya llamado la atención, o sea, algo que no te esperabas, ya sea para bien o para mal. Ah, no te voy a poner a pensarla. La verdad que no se me viene ninguna la cabeza así como tal. Bueno, digamos el tema de racismo. ¿Has sufrido alguna vez un tema de racismo? Sí, sí, cuando era pequeño, pero yo doy gracias a Dios que yo soy una persona que yo siempre le he dicho. A mí realmente los comentarios de la gente no me afectan, ni me entra por un oído, me sale por otro, ni me vengo abajo, ni me vengo arriba. Es más, a mí eso me motiva, de hecho es algo que sí es verdad que he crecido con ello y lo llevo dentro y es lo que me hace, cuando salgo al fútbol, demostrar que todos esos comentarios racistas que me decían, que me lo digan una vez que estoy jugando al fútbol, que es lo que me hace estar más vivo. Perfecto. Y volviendo al partido, has dicho que cazas un 47 y medio más. No, no, es que coño, yo no estaba en casa y venía viendo la entrevista, cuando has dicho 40, estaba en la calle, cuando has dicho 47 y medio, he pegado un grito en la calle que no estaba aquí. Es que esto es casi un metro, o sea, medio metro. Me han mirado como, y ya sé que, digo yo, en algún momento te ha pasado que, yo qué sé, que quisieras darle una dirección al balón y por el 47 y medio leyes. O querés darle con una pierna y la tocas un poco con la otra, sí, me ha pasado, me ha pasado ya varias veces. O sea, unas grandes anécdotas que quizás mucha gente, los que están aquí, no habrían sabido, y eso es importante, la verdad. Bueno, hablando del seleccionador Juan Micha, más o menos, todavía no ha sido tu seleccionador, porque nunca has llegado a, él nunca te ha llegado a entrenar, pero más o menos, ¿tú cómo le ves? ¿Qué crees que está ahí, que él tiene de especial, que cuando lo hace, desde que le ves, desde las pantallas, ¿cómo crees que lo que le define? Por lo poco que he visto a la selección, pero de normal no enfocan mucho a los seleccionadores, pero varias veces que le han enseñado, sí es verdad que le veo como dando muchas indicaciones, y eso quiere decir que es un míster muy, o sea, muy activo, muy, que le encanta mucho exigir, ¿no?, por lo que se le ve, no te puedo decir tampoco gran cosa, porque como has dicho, ni he estado con él, ni he entrenado con él nunca, ni no sé cómo va, pero la impresión que me da es esa, ¿no?, que será de los típicos que le encanta la intensidad, ¿no?, digo yo, o da muchas indicaciones, pero la verdad que no sé, al no tenerle no te puedo decir. Hablando del míster, yo voy a ir a la Copa de África, yo no sé si le puedo, te voy a preguntar antes, oye, ¿tú cómo viviste la actuación de Guinea en la Copa de África? ¿Viste todos los partidos o pudiste verlos? ¿Cómo los viviste? ¿Cómo los viviste? ¿Estamos locos o cómo? Como he dicho antes, sí, hay algunos partidos que no he podido ver, pero sí los he seguido a través de marca o de las aplicaciones estas que ponen resultados, y he visto los resultados, pues la verdad que me he sentido muy contento, porque yo no me esperaba que la selección iba a llegar tan lejos debido a los jugadores que tenemos, porque no son jugadores de grandes ligas, ¿no?, que aspiren a ganar la Copa de África. Yo creo que lo que realmente tenemos que aspirar nosotros es a competir en la Copa de África, más que a ganarla, porque nosotros no tenemos jugadores de tanto nivel, como estaban Salah, Mané, esos jugadores que están jugando Champions. Nosotros no tenemos a ningún jugador que esté jugando Champions actualmente, ¿no?, es una pena, pero la verdad que lo vi bastante bien. A ver, tenemos una pregunta, tenemos una pregunta. Dorian, tu amigo pregunta, Dorian pregunta, ¿estás preparado para jugar conmigo o se te queda grande? O sea... ¡Qué máquina, qué máquina! No sé, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Yo no sé si estoy preparado o no, yo como he dicho antes, todo hay que verlo y la única forma que se puede ver es ir y probar y vivir de la experiencia. Oye, pero los dos sois delanteros, ¿no? Sí, los dos sois delanteros, sí, 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 sí. A ver, imagínate que los convocan a los dos y tenéis que pelearos por la posición. ¿Y tú qué harías para que saliera tú de titular? ¿Le ahogas con la almohada en la habitación en la noche anterior? Esto es como todo, esto es como un equipo. Yo lo vivo como un equipo de fútbol. Yo convivo con mis compañeros y Juan como el delantero que está en mi equipo. O sea, todo va a ser en ayudarnos, hay que ayudarnos. O sea, si uno es mejor que otro o somos iguales, pues tenemos que ayudarnos, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer grandes el día de mañana, el competir. O sea, no sirve de nada enfadarte o querer lesionarlo para poder jugar tú. No sirve de nada, hay que aprender. Pero ¿cómo de difícil se lo pondrías? Hombre, a ver, yo haría todo lo que está en mis manos para poder jugar. Eso ya, o sea, somos amigos, pero cada uno ve por lo suyo y cada uno quiere jugar, ¿no? Al igual que haría él, supongo. Advertido estás, Dorian, advertido estás. Yo si en algún momento voy y he tenido la suerte de ir, habrá que competir por el puesto. Claro, pero es que hay una... Sí, 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 sígueme, Paul. No, no, decía yo que queda descartar o lo de asfixiarle con la almohada en la noche anterior. Eso queda descartar. Yo lo que estaba pensando cuando estabas hablando sobre tu edad, yo me puse a pensar, es que tenemos a Dorian, le tenemos a Óscar Siafá, le tenemos a... y te tenemos a ti, aunque todavía no he jugado con la selección, ¿no? Es que me doy cuenta que tenemos una generación para unos 10 años en el antero, imagínate. Y luego está Gael Joel, que va a ir a Portugal, que todavía también... Están al lado, está Luis Miguel, o sea, el único metedor en la delantera es Emilio López. La verdad que sí, es lo que he dicho antes, nosotros somos una selección joven. De normal nosotros, los que habéis dicho, los que habéis nombrado, no tendríamos que estar ahí, tendríamos que estar todavía con las coterias inferiores, sub-21, sub-18, de normal. Pero ya, a nosotros no tener eso, tenemos que estar con la absoluta. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿sabes bailar alguna música africana? Porque yo ya sé cuál es la movida de la selección, ¿eh? Cuando se hacen las batanas. Te pones un rollo en este y tienes que estar preparado. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Tampoco voy a decir que soy buen bailarín, pero yo creo que sí. Yo creo que podré defenderme, ¿no? Esperamos que tú lo vayas bien. Nosotros estábamos muy ansiosos de verte ahí. Ojalá. Lo has explicado ahí muy bien, muy bien explicado que todavía el club te necesita. También son partidos amistosos. Pero nosotros desde esta plataforma estábamos muy ansiosos de poder verte ahí. En la fase de delanteros, no es la y tal, tal, tal. Pero nada, no puede ser posible, la verdad. Pero apostamos mucho por ti, ¿eh? Y también, casi hemos apostado por todos los jugadores que han pasado aquí y tal. Con Dorian, cuando había falta de gol en la selección, decíamos, hay un jugador delantero que está dando el restaurante un pierdo. Cada vez que fallábamos y no había gol, mencionábamos el nombre de Dorian Jr. ¿Y quién es Dorian? ¿Y quién es Dorian? Todo el mundo estaba indagando y al final le trajimos aquí, le entrevistamos. Y de la casualidad, dos días después también lo convocan con la selección. Y ahí sí. Esperamos que tú también estés en la misma línea. Ojalá, yo lo he dicho antes, yo voy a mejorar y aprender. Perfecto. Oye, yo vuelvo en tu época en, has dicho Santa María, ¿no? ¿No Santa María? No, en Campoamor. Campoamor. Nacho, dale con este señor. Te encanta Santa María. Campoamor no era lo que se llamaba... Un chico de Niefan que se siente de malabo, me raya. No he escuchado, ¿qué has dicho, qué has dicho? No, Campoamor no era lo que antes se llamaba New Billy. No, no, Campoamor es una zona que estaba por... No sé, ¿sabéis dónde está Cine Real? ¿Os recordáis? Sí. Sí. Pues ahí había un bar muy famoso que se llamaba Campoamor, que era de mi madre y de mi padrastro, calle donde se hacía el Pepe Su, donde iba a comer casi todo el mundo. Ah, Pepe Su es un de Campoamor. Ahí es. ¿Ves? 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 Sí, sí. La vida ahí, las sensaciones. ¿Echas algo en falta ahí? La verdad que aquí lo tienes tú, pero... Echar en falta como tal, no, pero sí me gustaría volver a vivir esos tiempos. O sea, son tiempos que me alegro haberlos vivido y poder compartirlos con mi familia, ¿no? Porque todo el mundo sabe cómo es el ambiente de Guinea, ¿no? El ver el bar con la gente pasándoselo bien, bailando, tal. O sea, te dan la impresión de que es un sitio que está muy tranquilo, muy feliz. Te transmite un bienestar. Bueno, y tú, digo yo, estás preparado porque una vez tú eres de los pocos futbolistas que hemos centralizado aquí que ha reconocido que suele ir a Guinea. Guinea, yo creo que estamos convencidos de que con tu esfuerzo, con tu aportación, en algún momento te llamará la selección. ¿Estás preparado cuando vayas de vacaciones? Si en vez de ir de vacaciones tienes que pasarte mucho tiempo firmando autógrafo, porque claro, una vez que te pones la camiseta de Zaran, si vas a Guinea, tienes buena firma, ¿no? Digo yo. Ojalá, pero a ver, yo siempre lo he dicho y aquí también me ha pasado. Yo soy una persona, como lo he dicho antes, muy humilde. No me voy a creer nada, ni me voy a creer más que nadie y tal. Yo, si alguien quiere un autógrafo mío, pues se lo voy a dar o una foto conmigo yo se lo voy a dar. No sé por qué no hacerlo, ¿no? No hacerlo, ¿vale? ¿Crees que haber vivido en tu infancia en Guinea que hace un poco diferente a otros chicos ecuatorianos que sí que son ecuatorianos pero en ningún momento han llegado a vivir en Guinea? O sea, en la mentalidad de lo que consideran el país. Sí, a ver, yo creo que esto ya es lo que opine cada uno, pero esto es como todo. Cada persona sabe cómo coger las cosas en la vida, ¿no? O sea, hay gente que puede tener una experiencia y cogerlo como malo o tomarlo como bueno, pero yo creo que a mí sí me hace diferente. Porque yo tengo una perspectiva de Guinea muy diferente a la que, por ejemplo, pueden tener los demás, la verdad. Sí, 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 sí. Es una buena pregunta y justamente iba a dar un poco de hincapié, ¿no? A esa pregunta. Ya que más o menos llegaste aquí, prácticamente los jugadores que suelen llegar aquí y saber partiones de Guinea no mucho lo suelen tener tan fácil, ¿no? De poder quizás triunfar como, digamos, como lo estás haciendo, aunque todavía no estás a este nivel que realmente tu cuerpo desea y que tú mismo estás deseando. ¿Qué crees que le está faltando a esos chavales, a esos hermanos que tenemos en Guinea para que puedan llegar aquí y poder triunfar en un nivel más o menos como el que tú estás? No sé, la verdad que no sé. Es que realmente no te sabría decir porque no es algo que haya podido vivir yo así como tal. Pero a lo mejor la falta de continuidad o a lo mejor créérselo un poco más que los demás, no sé, no sé. O sea, ahí ya depende de cada persona. Yo espero que a mí no me pase porque yo voy a seguir trabajando y vaya con la selección, no vaya con la selección. Yo sé que no he hecho nada todavía y falta muchísimo por hacer y ojalá, Dios quiera, y llegar el día de mañana y ser un buen jugador el día de mañana. Oye, me gusta una cosa, me gusta la humildad y las sentillas con las que tú hablas. Y, pero, más que nada porque dices, ojalá, ojalá, ojalá vaya con la selección. Realmente tú te tienes marcado ese objetivo ya. Sí, ese es mi objetivo. Yo cuando firmé por el Logroñés, mi objetivo realmente era hacer una muy buena temporada. Ese era objetivo número uno con mi equipo. Intentar ser pichichi y se lo dije tanto al entrenador como al equipo. Sí, es verdad que vino de una faceta que no tenía tantos goles y tampoco se lo tomaron tan en serio. Pero ese era mi objetivo. Luego, cuanto más arriba acabar con el equipo también. Y luego otro objetivo que me he marcado ha sido intentar ir con la selección. No, no, es que me gusta la forma de hablar porque, claro, a ver, alguna otra persona diría, sí, voy ahí, sí. Y luego te dicen, no, no. Porque saben que para ir a la selección tiene que trabajar mucho. Porque uno no es un centro, no, no, no. Para ir a la selección hay que trabajar mucho. Y claro, es lo que decía él. A ver, también estás en una selección donde, si es verdad que tampoco hay buenos jugadores como tal, pero es que hay muchos jugadores y ser un elegido de tantos jugadores es muy difícil. No vas a ir así tú como tal porque también está, por ejemplo, que nos ha mencionado, está Salomón Obama, que se también ha jugado, es buen jugador, ha jugado en el Atlético de Madrid y tal y no está yendo y tal. Pero es que hay muchos jugadores que pueden estar ahí y no están o que pueden algún día estar ahí, ¿sabes? Pero es que tú tienes 18 años, mides un 85 calzas, un 47 y medio, vamos. 17 goles en la temporada. Y tiene más o menos el físico de Adama Traoré, más o menos. Más o menos, sí, sí. Hombre, no tengo ni un cuarto. Es que en la foto en la que estás con los brazos en jarrama, a veces hay un jugador, no un jugador de fútbol, sino de rugby. Fíjate lo que te digo. No, en serio. Vamos, hombre. Y esto es una de las cosas. Es que es verdad, es que es verdad. Yo me he fijado, yo me he fijado cuando estuve seleccionando las fotos ahí para, digo, este tío, mira, qué piernas tiene. Digo, madre mía. Ojo, este tío tiene viento a un balón y el balón y la pala. Claro. A ver. No es. Nada más con el Barcelona, ¿no? ¿Quién se atreve a tirarlo al suelo? Vamos, tú y yo. Vamos, por lo que yo he visto en la foto, es que sí, física, no te has visto en persona, pero por lo que ves en la foto, yo creo que no hay, ya tiene que ser muy fuerte el central para poder, vamos, tirarte al suelo. Y eso, mira. Vamos. Grande, José. Grande. Bien. Noe, casi. Esa tarde se está dando algo que en muchas ocasiones no solemos vivir, que cuando le tenemos aquí a un cumulista, que su familia también esté ahí, pendiente. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo valoras eso? Que tu familia esté aquí apoyándote en esa entrevista. Bien, bien. O sea, es algo que, es que es algo de nosotros, no te puedo decir tal, porque es algo que suele pasar siempre. Mi familia siempre está ahí cuando tengo algo importante y siempre están ahí para apoyarme, ayudarme y cada día mejoro con ellos. Oye, por cierto, la señorita Manga de tu tía, que entre, yo me voy para que hable también, porque en Villanueva, es que está ahí abajo dándolo todo y estaría más o menos que nos cuente cómo eres de trasto, cómo eras de trasto, de pequeño. A ver si nos metemos un poco contigo, ¿no? Cuente más o menos, me voy así de Juan Miguelito, que nos cuente cómo era Noe cuando llegó de Guinea y empezó a jugar al fútbol, y cuántas paredes pasó, y cuántos platos rompió en casa jugando al fútbol. No, 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 mejor ahora no. Esperamos que vaya con la selección primero, mejor ahora no. No, porque decía ella, decía ella aquí, que ella te bajaba abajo para que jugaras en el barrio. Con sus amigos también, sí. Sí, ella me bajaba a jugar. Para ahora no. Mira, yo tenía una pregunta para ti. Como se suele decir, la filosofía, ¿no? El dinero puede corromper o puede permitir a las personas, ¿no? Y me gustaría saber si tú crees que, si llegas en este nivel en el que más o menos eres lo que querías llegar, ¿no? Y estás, digamos, a nivel de segunda división, ya puedes manejar unos fondos muy altos, ¿no? Si dejarías de ser este Noe que ahora... Tenemos una solicitud. No sé de quién es, pero tenemos una solicitud. Si vas a dejar de ser este mismo que eres... Te voy a responder a eso. O con la fama. Y a ver, yo te lo digo ahora y ojalá Dios quiera, podría decir en un futuro, nunca voy a cambiar. Yo voy a ser así, siempre voy a ser así, la verdad. No, ni por tener dinero ni por ser famoso voy a cambiar mi forma de ser, la verdad. Noe, 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 hay algo que siempre se da, ¿no? Detrás de cara futbolista hay una historia. No era tal quien siempre me llevaba, era tal que empezó a llevarme, en tu caso, ¿quién empezó ahí a llevarte, aunque sí que estuviste en una residencia, pero habría alguien que empezó a llevarte a los entrenamientos y a todos los demás.